¡Hey! ¿Qué tal familia emprendedora? Hoy tocaremos el tema de éxito de la empresa Artica, la cual tiene una historia peculiar de emprendimiento y perseverancia, al ser una de las más grandes competencias de la marca Donofrio o Jamboli, empresas de ventas de helados reconocidas en el país. Si quieres saber cómo Artica logró posicionarse adecuadamente en el mercado peruano, quédense a ver el video. La empresa Artica se dedica principalmente a la producción y venta de helados paleta de sabores tradicionales, ya sea lúcuma, fresa u chocolate. Cuenta con puntos de ventas geográficamente estratégicos, casos como Lima, Cusco y Arequipa. Su excelente sabor, la calidad expresada en sus productos y en especial la persistencia que hubo detrás de todo este éxito, hizo que Artica lograra competir contra marcas ya establecidas en el mercado peruano como Jamboli y Donofrio. La historia de éxito de esta empresa empieza en el año 1983, en Cusco. La familia Mejía Esquivías fue la encargada de incursionar un pequeño negocio dedicado a la venta de pasteles y dulces en la ciudad. Fue cuando en 1985 deciden añadir a su cartera de productos los helados artesanales, que venían en presentación de paleta. Debido a circunstancias familiares, los Mejía Esquivías tuvieron que trasladarse a Arequipa. Para 1996, el padre de la familia, Pedro Mejía Esquivías, decide emprender la construcción de una fábrica de helados. Los primeros sabores en salir fueron los clásicos lúcuma, fresa, chocolate y la creación especial de la empresa ron con pasas. Desde un comienzo, los helados no eran muy vendidos en tierras arequipeñas, puesto a que las personas no conocían la marca e incluso decidieron emprender en una época donde el frío llegaba a ocupar su estación. Sin embargo, esto no detuvo a Pedro Mejía, quien siempre apostaba por perseverar en sus ideales en este proyecto. Esta perseverancia hizo que los arequipeños apostaran por estas paletas clásicas después de un tiempo, ya que eran económicas y muy deliciosas. Poco a poco, la marca Artica fue tomando fuerza en tierras arequipeñas. Fue tanto su éxito, que la familia tuvo la idea de expandir la empresa para producir más paletas y así cubrir la demanda del mercado. Para el año 2001, la familia decide abrir dos nuevas sucursales, en Huancayo y en Lima. En Huancayo, los helados de Artica también fueron un rotundo éxito, puesto que el excelente sabor a un precio económico llamaba mucho la atención de los ciudadanos para poder consumir dicho producto. Sin embargo, no fue el mismo caso en Lima. Al llegar a la capital, se toparon con una fuerte competencia. Donofrio, en ese entonces propiedad de Grupo Gloria, estaba siendo el número uno en cuanto a productos helados de crema y hielo, por lo que era demasiado difícil lidiar contra esta competencia. Además, Jamboli también dominaba un sector del mercado limeño en cuanto a helados. A pesar de eso, esto no detuvo a los emprendedores arequipeños, que insistieron en colocar su idea de negocio en pie durante mucho tiempo. Diseñaron nuevos sabores de paleta, como los sabores coco, algarrobina y café. Estas paletas costaban menos de 2 soles. La llamativa y económica propuesta de Artica hizo que los limeños confiaran en su producto y lo consumieran. Fue así que despegó el éxito. Los limeños estaban encantados con el sabor de los helados Artica, y además de sus precios cómodos para el bolsillo. Fue así que Artica fue escalando en el mapa de posicionamiento de las empresas heladeras de Lima. Y para 2010, la marca estaba muy bien consolidada en la capital. Esto se logró gracias a la perseverancia y coraje de los emprendedores arequipeños. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dejen su gran like, suscríbanse y activen la campana para recibir notificaciones de los nuevos videos que subiremos. Comenta qué otras empresas quisieras ver en este canal. Y ya sabes, emprende peruano.